¡Momentito! ¡No cuelguen! ¿Aló? ¡Hable más fuerte que tengo una toalla! Es mi favorita desde que era un niño Bueno, yo soy de los que opinan de que los capítulos viejitos son los mejores del mundo Y las nuevas temporadas pues las veo La verdad no las disfruto tanto Pero aún así le tengo un cariño especial a esta serie de Los Simpsons Y bueno, aquí me acompaña el buen Camilo Tiburón Para reseñar este set de Lego de la casa de Los Simpsons Muy bien Yo sigo conservando la caja porque pues no sé Me dio como un poco de cosita tirarla porque me encantó O sea, miren, pueden ver la ilustración de la casa como tal Las minifiguras con las que viene el set Y sin duda la parte de atrás como viene por dentro Pero no se preocupen, ahorita vamos a mostrarles en el video Como viene por dentro la casa de Los Simpsons Aquí pueden ver de la edad de 12 años en adelante O sea que yo también a mis 33 años todavía puedo jugar con este set de Lego de Los Simpsons El número de set Y el número de piezas Muy bien, vamos a dejar la caja por acá Y continuamos También vienen las instrucciones De hecho son tres libritos con las instrucciones para armar esta casita Como pueden ver Pues fue un proceso pues largo en el que yo me tardé en armar la casa Me tardé una semana pero es porque yo la armaba después de trabajar Pasaba un ratito armando algunas piezas y después la terminé en una semana Bueno obviamente muchos niños pueden armar en menos tiempo Pero pues es muy difícil ya cuando eres un adulto y tienes que trabajar Pero pues lo genial de tener trabajo es de que pues me pude comprar la casa de Los Simpsons Que salió en el año 2014 Yo recuerdo que la compré hasta creo que navidad de ese año No me acuerdo muy bien porque la verdad duré bastante tiempo obsesionado con tener esta casita de Lego Camilo podrá recordar Que tanto me obsesionaba tener esta casita de Lego Y pues bueno pues pues con mucho esfuerzo la conseguí y he aquí Es una de mis piezas favoritas de mi colección de juguetes Y muy bien amigos es hora de mostrarles como es la casa de Los Simpsons alrededor Vamos a moverla con cuidado para que no se vaya a desarmar Porque va a ser una lata de armarla de nuevo Así es como se ve en la parte de atrás En esta puerta Bien Y listo Y muy bien amigos pues aquí podemos ver que le podemos quitar el techo Y ver el interior de la casita Aquí pueden ver lo que es el cuarto de Lisa Aquí está su examen con A La calificación más alta Aquí es el cuarto de Bar Su historieta del hombre radioactivo Aquí es el cuarto de Maggi Y de hecho comparte cuarto con Homero y Marsh Este es el baño También aquí podemos ver la cochera De hecho obviamente incluye el auto de los Simpsons Vamos a sacarlo A ver, vamos a quitar la parte Y a la vuelta Ah, este es el rayito, el coche que construyó Bart y Homero Aquí les voy a dejar el número de episodio Aquí les voy a dejar el número de episodio en donde sale este cochecito Y aquí está el otro de los Simpsons Y aquí está el alto de los Simpsons Muy bien, empiezas con esta carrotilla Y así es con esa de la cochera por dentro Muy bien Camilo, estás listo para ver el interior Aquí vamos Lo genial de esta casa de los Simpsons Es que se asemeja mucho a la de la familia amarilla Este, la ubicación de la cocina Aquí podemos ver esta mesita Y las sillas Que se ve ahorita un poco oscuro en la sala Pero ahorita vamos a ver con la luz Aquí también viene el piano de los Simpsons Que sí, los Simpsons tienen un piano Las habitaciones Esta parte se quita Para que podamos ver el interior de la sala Sí, y esta es la sala de los Simpsons En donde siempre, en cada introducción Hacen la broma del sillón Que es muy tradicional de la serie Vamos a quitar un poco esta cosa de aquí Vamos a quitarla Muy bien Para poder colocar a la familia Simpsons en el sofá Y así se ve la familia Simpsons en la sala ¿A poco no son adorables Camilo? Así es A Camilo también le gusta mucho este set de Lego Muy bien amigos Vamos a utilizar esta rampa Que es propiedad de Bart Aquí pueden ver su firma Él firma como el Bartto Para hacer unos trucos de skateboard Ay caramba Y bien como les comentaba Este set de Lego de la casa de los Simpsons Incluían seis minifiguras Que es la familia Simpsons Que incluye a Marsh, Homero, Bart, Lisa y Maggie Y por supuesto al amable vecindirijillo Ned Flanders Qué mal que en día no salieron más figuras Insisto porque me hace falta toda la familia Flanders Pero bueno Estas son las seis minifiguras Las que incluye este set de Lego Ahora vamos a mostrarles mis demás minifiguras Como pueden ver las minifiguras Pues están Martin Nelson Rafita Milhouse También tenemos a las mascotas de la familia Simpsons Abola de nieve segundo Y ayudante de santa O huesos Bartman Y el chico afición Aquí está otra variante de la familia Simpsons El señor Burns Y Smithers Como pueden ver Aquí está el nombre de las historietas La nuestra Crabapple Ahí con el retrato de su novio Goudro El jardinero Willy Patty Selma Como no deberían faltar Y el abuelo Simpson Para tener a toda la familia Simpson Solo falta la minifigura De la mamá de Marsh Que de hecho esa nunca salió Pero bueno No nos podemos poner exigentes Ya con una colección Que ya Ya puedes continuar Juan Topo El doctor Heaver El profesor Brinco Krusty el payaso Creo que ya mencioné El nombre de las historietas Apu Snake Y el jefe Gorgory Ah Pero si es nada menos Que el jefe Gorgory Y los cerdos pueden volar Y muy bien amigos Pues a mi me dio gusto Compartirles mi colección De los Simpson La verdad Esta es una colección Que aprecio mucho Como ya les comentaba Al principio del video Pues es una de mis series Favoritas de la infancia Y bien Pues no se vayan Porque aún continuamos Con algunas recreaciones Con los Legos De los Simpson Disfrútenla Ay Me encantan estos Sábados de flojera Es miércoles Homero Oh Ay trabajo Mamá ¿Cuál? Lisa ¿Qué pasa? Tuve una pesadilla Ay nena Recuéstate Cuéntamelo todo Bueno Sé que es absurdo Pero soñé que el coco Venía por mí ¿Y qué? Ay El coco Hay que tapiar las ventanas Voy por la escopeta Bart No quiero asustarte Pero tal vez el coco El coco está en la casa Dentro de cada hombre Hay una lucha Entre el bien y el mal Que no se resuelve Soy yo mero el malo 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 Sí Oye Gravapol Si me robas el ramo Hago que te tragues Ese sombrero Smithers vámonos No estoy bien descongelado Tontería Siéntese y descanse un poco Eso Oh no Tenemos un pequeño problema aquí No siento nada debajo de la faja Muy bien amigos Pues ya es el momento de despedirnos Espero que les haya gustado este video Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye